La Corte Constitucional de Malawi anuló las elecciones presidenciales que se realizaron el año pasado y que le daban la victoria a la campaña de reelección del presidente Peter Mudarica. Dichas elecciones se realizaron en el mes de mayo y generaron fuertes protestas y enfrentamientos en las calles, después de que el conteo mostrara que el presidente obtuvo 38% de los votos contra 35% de su opositor, Lázarus Chacuera, y del 20% del exvicepresidente, Saúlos Chilima. El tribunal formado por cinco jueces decidió por una mayoría de tres que las elecciones serían anuladas después de revisar 147 reportes de irregularidades, incluidas el uso de líquido corrector en las boletas para modificar los votos. Este debate ha sido acompañado de violentas protestas en las calles, exigiendo la renuncia de los jueces que se oponían a la revisión de votos y que después alegaron que solo había irregularidades en 1.4 millones de sufragios, contra 5.1 millones en total. Las siguientes elecciones se realizarán en 151 días y es la primera elección que es revisada por la Corte desde la Independencia de Malawi, oficialmente en 1964.